Tu día, que lo pasé con sana alegría Muchos años de paz y armonía Felicidad, felicidad, felicidad Es sencillo el tío, una y con eso empezamos Ay, qué alegría de cuco Me llena hoy de emociones Pero viéndolo de cerca está feo con cojones No, mentiras, mentiras, eso no es lo que iba a decir No, no, no es lo que iba a decir Era para ganarme su atención, mentiras Señoras y señores, aplauso para nuestro Cucu Los quiero, es bonito hacer eso Ya con eso gané la atención Ya hasta los niños se ríen contigo, Cachuela Ay, María Cucu, la saqué del estadio Ya llegué a tercera Bueno, nos fuimos, disfrútenlo Vamos tío Comencemos este party, este lindo festín Donde yo veo a Cucu, que también tiene un blin-blin Un muchacho extraordinario, que hoy no tiene peldaños Y este aplauso es el regalo, porque hoy está el cumpleaños Me parece oportuno saludarlo con alegría Y claro que en esta noche ponerle a la poesía Y cantarle una rima, y lo llenamos de creces Y otro aplauso para Cucu, el mucho que lo merece En mi sonido estoy de acuerdo Y me siento emocionado de cantarle a esta gente Un público apropiado Que me aplaude, que me quiere Y que le sobra ir al guía Y un aplauso para Cucu, el alcalde Ayalía A ver María, alcalde voy a explicarle por qué Y ahora se levantó la modelo en la pared Mirela ya cómo está, y en esto luego no me toca Voy a improvisarle un verso, mirando bien tu boca Es que son labios de ella, son labios irresistibles Es una niña bonita, y una mirada visible Y lo más lindo que tiene, es muy linda y soberana Que ella está exponiendo la belleza en la cubana Pero mire bien al flaco, solo le falta el bikini Y yo pensé que en esta noche Trajeron a Mari Trine, entonces estamos bien Y que levanten las manos y un aplauso Y una histeria, ¿dónde es que están los cubanos? Ahora sí, hoy nos unimos con toda mi emoción Voy a cantar rima y verso, pero lo hago en organización Y lo más lindo que traigo, porque en esto lo destaco Es entregarle el aplauso para el cuco, nuestro flaco Me parece bien, lo saco de un baúl ¿Y quién será la dama de ese vestidito azul? A ver María, señora, yo también le canto aquí Y ella se adelantó pa' 31 Halloween Ay, mentira, es linda, yo estaba molestando Pero elegante la veo Y así vamos parrandeando La pregunta del millón Referente a su vestido Dígame si está soltera o está buscando marido Vieron que le adiviné Vieron que le adiviné Pero en esta noche voy a explicarle por qué Ella me dice que sí Y en eso digo por qué Porque si ella es su jeba Eso es mucho para usted En el saque del estadio Yo me siento muy feliz De traer hoy argumento Y la alegría de mi país Y ese hombre tan inmenso Que yo lo veo sencillo Aquí usted no se imagina Que no usa calzoncillo Pues me pregunta por qué En medio de estos confines Es un cubano moderno De camisa y de blue jeans Pero el caldito de verde Yo lo veo muy sorprendido No me vaya a decir Ay, puro que es el marido Ay, 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 ay En esta linda emoción Ya vieron que lo que traigo Es pura emoción Los versos que yo improviso Porque tengo la hidalguía De felicitar hoy a Cucu Porque hoy saluda el día Yo lo saludé Y yo no tengo peldaños Y alguien me informó La edad del cumpleaños Yo no me lo imaginaba Yo no le hago teatro Pero el aplauso más fuerte Que hoy cumple 24 Cuatro flaco Así lo analizo yo Buen porte Elegante Y buena marca del reloj Y lo que yo no entiendo Que la pregunta es muy obvia Tan simpático y bonito Y todavía no tiene novia Tan y que logra mi Cucu Que lo veo muy sorprendido Pero de pronto el secreto Yo lo tengo bien escondido Mejor lo dejemos quieto En una manera fiel Y ese del pelo largo Parece hijo de Juan Gabriel Ay, ay, caballero En esto muere mi risa Pero ¿por qué se burló Usted por esa camisa? Miren bien esa camisa Que hoy no tiene peldaño Que el mano de la compró Parece cortina de baño A ver la mano se río A que me sobra la emoción Y le que traigo esta noche Es pura diversión Y si le gustan los versos Muy bonito y bien temprano Un aplauso lo merece Soy Tachuela el colombiano Y claro que saludamos Hoy me lleno de matices Porque no son los cubanos Hay gente de otros países Y miren para la puerta Que se ve muy novedoso Llego dando brinquitos Yo lo veo muy sospechoso Yo no lo andaba a leer El baile, el se menea El goza, el disfruta Mientras mueve, sopetea Ahora mírelo bien Y con toda nobleza Ahí se parte un hombre Lo que hace por una cerveza Sigamos por aquí Sigamos por allá Sigamos por el frente O lo que la gente da Y quiero reconocerlo Porque me pregunto acá A ver, dígame, cucú ¿A dónde está tu mamá? Tranquilo, compañero Yo ya traje el equipaje Y con la imaginación Vamos a hacer el mensaje Tranquilo, y mi cucú Que hoy mi mente suba Pero cierre hoy los ojos Llega el beso de Cuba De una mamá buena Que ahora te está esperando Pero usted está aquí luchando Y también está prosperando Y recuerde bien, cucú Que en esto le doy un verso Que cuando regrese a Cuba Te van a sobrar los besos Algún día, muchachón Recuerde bien acá Que la vida te premia Y vas a ver a tu mamá De pronto Dios lo tiene Y esto no tengo un peldaño Que de pronto usted celebra Con ella el otro año Y sigamos por acá En esto tiene razón Y a aquella chiquitina Le hago una improvisación A ver si la mente mía En medio de este compila Que me aplaude y baila A ver, malditos arriba Que yo sigo saludando Allá tengo mi socio También me está apoyando A todos los festejamos Y está escrito en la ley Y para que se motive Un aplauso pa'l DJ Allá tengo al DJ Y que con esto me sonrojo Voy a cantarle a los dos De los zapatos rojos Así se visten ellos Y esto no incomoda Porque son cubanos Elegantes y a la moda Y que esto no es tan temprano Que le lance una rima suave Y que le pase la mano Usted pregunta por qué Y me sobra adrenalina Porque ojalá una cadena Me la deje de propiedad Ahora lo entendió Y en esto lo miramos Y a esa abuela tan linda También la felicitamos Ay, que abuela tan linda En medio de sus parientes Ella se ríe y me mira Y eso no trajo los dientes Ay, Dios te bendiga, abuela Que no olvido una queja Como le digo a la mía Como te quiero vieja Que hoy está en esta noche Me animando esta tanda Y con la edad que tiene Ella hoy está de parranda Y también observé Con esto no lo salvo Porque ya le toca el turno De improvisarle a mi calvo Obsérvelo, lo miramos Y con toda hidalguía Que cuando lo vi pensé Que el calvo era un policía Y yo observo Yo lo miro Y no soy la embarrada Pero yo cuando la vi A la linda embarazada Que pronto va a dar la vida Dios bendiga a la mamá Pero para darle cuero ¿A dónde estará el papá? Ay, 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 ay Ajeno, en esto tiene razón Pero tranquilo mi amigo Una felicitación Ya que él está sentado Y es algo muy novedoso Porque es que ser padre Eso es algo orgulloso Y quien más me falta Aquí tengo a Cucu Es un blanco orgulloso Y que me mira con luz Y él tiene el carisma Y le digo de frente Acuérdese que el buen poeta Mira más allá de su mente Voy a mirar para allá Y le hago los honores De religión yo no entiendo Y ya lancé caracoles Uno parado Otro acostado Y en esto no seré fuerte Y le juro Blanco que usted tiene Muy buena suerte Si usted ahora me permite Y le hago improvisación Para mí Que el amor Va a tocar su corazón A la una A las dos Y esto ya está comprobado Y de pronto El amor suyo Se le encuentra Aquí a su lado De pronto sí o sí O de pronto no, no, no Y en esto Más me sonroja Y así le pregunto yo ¿Quién será esa niña linda ¿Quién está hasta su lado? No me vaya a decir Blanco que está afortunado De pronto será la amiga De pronto es la vecina La prima La mejor amiga Es una niña genuina Pero yo ya observé Con un éxito rotundo La trigueña más bonita Y la mejor de este mundo Soltera casada Soltera Soltera No, tú Casada ¿No es mi esposo? ¡Ah, sí! Mira qué cosa tan rara Y en esto yo me arrebato Y este mi abrazo Y se acerca Y qué berraco chivato Dígame qué por qué pasa Y ahora estoy bien sorprendido Que el de la camisa Y va a mí o flaco Ese es su marido Entonces fue felicito Y en esto lo admiramos Pero lo más lindo acá Fue lo que comprobamos Y ahora llegó ella Y estoy dando mi voz La mujer que da vida Está bendecida por mi Dios Entonces estamos bien Y la dama no denigre Y justo embarazada Y se vistió de figre Yo ya me la imagino Con la gente de mi gremio Me aparezco del fraco Porque ya es de muy mal genio Y también observé Esto que se ve bello Aquel caballero aquí Con la cadena del cuello El que tiene ese peinado Que ya no usa ni laca Y si se le cayó el pelo Fue que lo labre una vaca Usted sabe Lo entendiste Y esto que malo el miro Será de provincia Tiene cara de guajiro De qué parte usted será Y le juro no me río Que el cubano que no aplauda Es el de final del río Y la mente me sonroja Ahora ya me encontré El turno en la pelirroja Que la veo feliz Y en esto voy a ser franco Pero el marido se combina Hoy entre el negro y el blanco A lo que lo veo bien Al trigueño de su lado Por esa pelirroja Se le ve lo enamorado La pregunta pa'l señor Y así lo pregunto yo Y por qué está de negro Fue que algo se le murió Yo no sé usted lo he Y me hago un beso a perder Me confundió mi mente Y me ocultó el oído Si usted lo dijo así Y esto más se consagra Pues vaya a la farmacia Que también vende la viagra A ver manitos arriba Me siento muy feliz Cantándole a mi cucu En su cumpleaños feliz Felicidades cucu Como todos los demás Y otro aplauso que se sienta Y que cumpla muchos más Y le preguntaré Cucu Ya que no estoy acompujado Y quién será el señor Que se le sentó a su lado Dígame quién será Que hoy está de primavera Por lo serio y por lo artista Aparecían los pichos ribera Aquí vi tengo a Lupillo y mirándole la cara Y la rubia de su lado parece Sofía Vergara Entonces estamos bien Y la noche es muy virtuosa Porque tienen un famoso Y porque tienen una famosa Y cuando improviso así Me llena de emoción Viéndole esos collares También hay religión Porque viendo yo a esta dama Muy bonita Muy genuina Y como me mira Yo siento Me acuerda de mi madrina Dígame si es así O lo cautivaría aún O es hija de Yemayá O es hija de Ochón Vieron que yo improviso Porque se ve muy diferente Porque yo siento que alguien Siempre me abriga la mente Es algo que demuestra La buena palabra Vocabulario de las rimas Es como una brada cadabra Es magia Es alegría Y esto lo hace feliz Es la trova colombiana Lo más lindo de mi país Por aquí yo llevo Por aquí estoy observando Aquí hay una colombiana Yo la voy felicitando Mujeres lindas y buenas Que me hacen sentir feliz Y un aplauso a las orquídeas La mujer de mi país La mujer colombiana La mujer colombiana Por su baile, su alegría Se asemeja a la cubana En eso estamos de acuerdo Y les sobra la hidratía Lo malo es que a la cubana Les sobra la guapería Ahí llegamos sí o no Que las cubanas son bellas Yo ocho años cansados Soy víctima de ellas Y traje a mi suegra Y esto no la sigilo Que la traje de Cuba Y se jamó tres cocodrilos La vieja venía con hambre Y tenía sus arrebatos Y me hizo una ancha Y me hizo cuatro zapatos Pero lo mejor del mundo Que la gente bien lo pasa Porque todas las cubanas Son las que mandan en casa Y eso sí es la verdad Hoy la mente no delira Igual que la colombiana Eso sí también es mentira Colombia y Cuba hoy Lo hacemos muy feliz Aquí no hay bandera Todos somos un mismo país Dime sígame Y que siga con este hombre Así lo veo Esta noche estoy muy bien Y esto con melodía Porque te veo feliz Y lleno de alegría Dígame si usted lo quiere Perdóneme lo indiscreto Si ya llegó el momento Que me lleva el secreto Dígame si o no O lo dejamos al escondido Pero hay mucha gente Que también ya lo ha entendido Una pregunta yo tengo Una pregunta me hago Dígame cómo lo es Que en esto no hay un estrago Porque veo unas caras Que yo no le hago reproche Que demuestran la alegría Y la ternura de esta noche Bueno ¿De qué provincia o municipio? Santiago Santiago Santiago